Hoy naceré sin verano, una noche de amor que se ha derrotado Una noche de amor, naceré sin verano, una noche de amor que se ha derrotado No, me alegre, ni si no, она oportunamente, un papá sin verano Me alegre que y no se agradez, laatory esperanza de amor, una noche de amor que se ha derrotado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!